Tú sabes que se ha generado mucha polémica tu presencia y sobre todo para nosotros es un gran honor. Yo me acuerdo pues cuando estudiaba teatro en Camaná, pasar por la Plaza San Martín y escucharte pues ya te hablo hace más de 20 años. Y ahora tenerte aquí, bueno un aplauso para Jaime Berácegui. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando, sobre todo pues que están mandando saludos. Hagan sus preguntas porque las vamos a hacer el día de hoy. Jaime, cuéntame, ¿tu presencia acá es casual o causal? Bueno, primero saludar tu programa. Ah, gracias. Y en segundo lugar, esto ha sido una cuestión ya de casual. Ah, casual, buena, buena, muy bien. ¿Y tú significas más con el materialismo o el idealismo? Bueno, como difusor de la cultura, obviamente tengo que estar documentado en lo que es todos los principios. Para de esa manera poder confrontar ideas. ¿Quién podrías decir que es tú, bueno, con el filósofo que más te identificas? Bueno, identificarme con los filósofos de que realmente están dentro del marco de la objetividad. Es decir, dentro de lo que han aportado, ¿no? Y a una cuestión de antítesis. Es decir, ¿no? A los que han podido una verdad demostrar. Entonces, ese es el campo, ¿no? Del materialismo. Pero, obviamente, es importantísimo también el principio de la metafísica. Y, obviamente, es costoso estudiar a estos hombres, ¿no? Que vienen aportando desde 700 años antes de nuestra era. Entonces, para uno plantear una diferencia, habrá que optar por los dos campos y luego definir una posición. En el caso muy propio mío es el materialismo, ¿no? Y dime, ¿con quién así que tú puedes decir que te has debatido así? ¿Quién crees que ha sido como, bueno, un contricante digno de ti así en un debate? Fíjate. Que sí, que tú ya has estado a mi altura, a mi nivel. En mi trayectoria política y en una plaza pública no te podría dar nombres. Ah, perfecto. Pero hubo muchos catedráticos, estudiantes, intelectos y hasta hoy en día. Ah, qué genial. Y te has presentado tú también en otras plazas, que no sea solamente la Plaza Martín. ¿Has compartido tu conocimiento a nivel nacional, tal vez en otras plazas? Bueno, estuve, ¿no? En la capital de Junín, Juancayo. ¿No? Estuve también en una oportunidad en el puerto de Manta, ¿no? En el Ecuador. Ah, mira, en Ecuador también. Sí. También estuve, ¿no? En Trujillo. Y así en varios escenarios, ¿no? ¿Te trataron bien, sí? Ah, no, por supuesto. Por supuesto, porque una confrontación de ideas no es ver la persona, ¿no? Sino que hasta dónde hemos podido, ¿no?, documentarnos de aquellos hombres que han venido aportando, ¿no? Y han aportado. Mira, interesante. Una de las preguntas que me hicieron es, que acá la tengo, ¿la evolución se da en función de opuestos? Háblanos un poco de eso. Claro, o sea, no solamente es la evolución. O sea, hablar de evolución es hablar de desarrollo. Entonces, para que haya evolución, evidentemente tienen a tener opuestos. No solamente en el campo de las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales. Entonces, y como todo está en evolución, evidentemente, pues, se da de por medio, ¿no?, los conflictos, ¿no? La confrontación de ideas y eso involucra a lo que es el desarrollo y el conocimiento del hombre. Ah, mire, interesante. Un aplauso para Jaime. Un gran orador. ¿Podría decirse que eres un orador, sí? Bueno, eso es lo que me consideran a mí. Pero yo solamente voy a transmitir, ¿no?, mi carrera política y también transmito, ¿no?, lo que es mi talento. ¿Piensas postular de repente a un cargo político más adelante? Bueno, he sido llamado por varias organizaciones políticas. Pero un poco que me has tenido, porque mi desenvolvimiento más es, ¿no?, en dar un poco de cultura a los sectores que de una u otra manera quieren esclarecerse, ¿no? Y teniendo como una herramienta principal las plazas públicas. Ah, genial. Y tú, bueno, no sé, ¿simpatizas de repente con algún partido en general, por el momento? Bueno, simpatizo... Si tuvieras una opción así, ¿con qué partido de repente tú podrías irte como candidato al Congreso, tal vez? Yo simpatizo con las organizaciones, ¿no?, progresistas. Ah, perfecto. No, claro. Pero lo del Congreso no lo he pensado yo. Ah, genial. Y más que todo, ¿no?, he tratado de contribuir con aquellos candidatos. He tratado de contribuir con amigos que son congresistas, pero me has tenido a participar. Mira, qué interesante. Mira, te cuento que acá hay gente que se está conectando, que están compartiendo. Dice, aplausos para Jaime, palmas combatidas para Jaime. Buena, Jaime. Eres muy querido. Sobre todo, da cátedra, Jaimito. Obviamente, Asu. Bueno, ¿y qué piensas de la gente que, por ejemplo, te dice que tú, no sé, pues, habla mal de ti en las redes? ¿Qué le podrías decir a esas personas? No, no, eso es importante. Figúrate que si no hablan de una persona, lo malo. Sería malo. O sea, es bueno que a uno lo critiquen, ¿no? Porque tú sabes que la crítica a uno lo ensalza. La crítica a uno prácticamente lo desarrolla más. Porque si no hubiera crítica, entonces, vuelvo a repetir, también de por medio tiene que haber una autocrítica. Eso es importantísimo. Entonces, en un proceso, necesariamente, si no hay adversos, entonces, no hablaríamos de proceso. Yo creo que es importante las críticas. ¿Cuál crees que sería tu autocrítica? Bueno. Un poco de eso. Claro. Una autocrítica sería, por ejemplo, tener, ¿no?, el control mucho tiempo en las plazas públicas. ¿Cuánto tiempo ha sido el debate que más has tenido? Bueno. ¿Oratorias y...? Mira, los debates, prácticamente, en los tiempos que he estado en la Plaza de San Martín, hasta nos hemos amanecido en la década del 80. Nos hemos amanecido. Y en esa época se amanecía la gente porque había un conflicto de ideas. Estaban todas las posiciones políticas y eso, prácticamente, hacía como un termómetro político en el ámbito nacional, internacional. ¿Sientes que antes había más nivel en la Plaza de San Martín? ¿Ha bajado el nivel? Bueno. Un poco a comparación de años atrás que tú... Desde mi punto de vista, ha bajado el nivel. Pero también, por otro lado, no... Hay nuevas carteras. Claro. Por otro lado, la calidad es lo que, ¿no?, un poquito se ha elevado. Mira, acá hay una pregunta de José Lito. Dice, ¿qué hacer ante esta situación en la que está el país? Este de José Lito, Scorpio. Claro. ¿Cómo tú podrías, de repente, de tu punto de vista, combatir con esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, hay que precisar, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado y escucho en los medios de que la pandemia lo propician los virus. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque los virus necesitan de la naturaleza y la naturaleza necesita de los virus. Las pandemias prácticamente son provocadas por un sector social, por un sector pudiente que hoy en día tiene el control del globo, el control del planeta. No, fíjate, los virus atacan a los órganos indefensos. Y los órganos indefensos necesitan de alimento. Entonces tenemos una humanidad, ¿no?, sin defensa. Pero, ¿esto por qué? ¿Sabías tú de que las Naciones Unidas está bajo un control de este orden? Y sabías tú que las Naciones Unidas tienen varios órganos y uno de sus órganos es la FAO. La FAO en el mundo controla la agricultura y la alimentación. La FAO tiene 196 secretarios, uno de cada país. Y estos legalizan lo que ahora ha hecho este sistema. Es decir, que el 95% de alimento sea procesado químico. Y ahora la alimentación transgénica. Es decir, la manipulación genética que se le hace a las semillas orgánicas naturales para ser semillas tóxicas. Entonces, termino. Todo eso, todo eso ha hecho que las grandes mayorías tengan sus órganos indefensos. Y los virus prácticamente producen lo que es pandemia. ¿Por qué? Porque la humanidad está indefensa. Un poco que somos muertos vivientes y entre muertos conversamos. Entonces, la pandemia para este sistema es un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque si ellos tienen una sociedad enferma, practican lo que es la oferta y la demanda. Es decir, los costos de los fármacos, de los medicamentos, se elevan automáticamente. Si usted hace unas estadísticas, estamos viendo que en este medio año, cuánto de riqueza ha acumulado los grandes laboratorios. Las grandes clínicas en el mundo. Son millones de dólares y nos hacen creer que la pandemia la generamos nosotros o los virus. No, la pandemia la generan ellos para acumular y concentrar cada vez más riqueza. ¿Qué acciones así concretas tú harías para enfrentar esta pandemia? Si te llamara para que tú seas asesor del actual presidente. Primeramente, hay una tarea inmediata, hay una tarea mediata y a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas inmediatas? Evidentemente, no. Ver el volumen de lo que es hoy día la anemia. Es decir, y para solucionar estas enfermedades, lo que tiene que hacer el Estado es democratizar la economía. ¿Qué implica una democratización de la economía? Ocuparse fundamentalmente por los sectores de menos recursos y que estos participen sobre los medios de producción. Primero, a mediano plazo, el desarrollo de estos. Y eso, obviamente, va a crear un conflicto social con los grupos de poder y los grandes monopolios. Y a largo plazo, el desarrollo del campo. Fíjate, Lima metropolitana era una provincia. Ahora, ahora lo han hecho una región, porque se ha concentrado el campo en la ciudad. El Instituto Nacional de Estadística dice, ¿cuántos hombres del campo migran a Lima cada día? ¿Cuántos de Cajamarca, de Puno, Huánuco, Loreto, Ayacucho? ¿Y por qué migran a la ciudad? Porque allá no tienen participación con sus recursos. Esos recursos están sometidos al gran capital. Donde el gran capital no ve la sociedad, sino ve cómo extraer lo máximo. Contaminando, espoleando, y eso hace que el pobre del campo migre a la ciudad. Por eso en Lima metropolitana somos casi más de la tercera parte de habitantes a nivel nacional. Estamos atravesando los 10 millones. La gente que migra ya no encuentra cerros para invadir, ya no hay. Se están metiendo a las casas, o alquilan y se quedan. Pero la culpa no es de ellos. Otro sector se coloca en la informalidad. Otros a la delincuencia. Otros a fumar, otras se prostituyen. Pero eso no es culpa nuestra. La culpa es de este orden y de este Estado. Cumplimos 200 años el 28 de julio. 200 años con este sistema, con este Estado. Y tenemos una soberanía, una riqueza, ¿no? En donde nadie se ha preocupado por desarrollarla, por industrializarla. Nadie. Entonces, eso hace que el Perú siga siendo una sociedad semifeudal y semicolonial. Porque solamente el Perú exporta recursos primarios. No transformamos la materia prima a producto. Entonces, yo creo que el problema de fondo es estructural y no es de coyuntura. Porque estoy viendo varios alcaldes que reprimen al comercio informal. Ellos no tienen la culpa. Ellos prácticamente son avasallados para que migren acá a Lima. Al pobre ambulante que sale a veces con sus poquitas cosas que tiene y se las quita. Y lo hace para sobrevivir. Exacto, sí. Frente a esta pandemia generada por este sistema y obviamente también económicamente. Al ambulante le dicen que se formalice. La formalización es dinero. ¿Y el ambulante qué tiene que hacer? Porque el ambulante es producto de la desocupación. Y en el Perú y en el mundo nunca hubieron desocupados. Hablando un poco de eso de lo que tú estás diciendo de los recursos y la riqueza del Perú. ¿Crees que todavía el peruano es un mendigo sentado en una banca de oro? No, no comparto esa tesis yo. Porque el peruano nunca ha sido un mendigo y nunca ha estado sentado. El peruano desde que se fracturó la sociedad ha luchado para conquistar sus derechos. Y no lo ha hecho con el Estado, sino contra el Estado. Porque ahí están sus órganos de poder popular, sus sindicatos, su defensa, el movimiento obrero, campesino, etcétera, etcétera. Pero nos han hecho creer que es así, ¿no? Que somos unos mendigos sentados. Y hasta ahora, ¿no? O sea, yo en el colegio, pues... Y dime, acá dice una pregunta de Julio César Villido. Perú, ¿qué tipo de sociedad es? Claro. El Perú está fracturado en dos clases sociales. Las grandes mayorías siguen siendo semifeudales y semicoloniales. Y el Estado sigue siendo terrateniente y burocrático. ¿Por qué? Porque Romero sigue siendo terrateniente. Roque Benavides, de igual modo. Los grupos de poder solamente se han puesto corbata. Sigue controlando la agroindustria. Y no hay desarrollo. ¿Alguna vez te han amenazado de muerte? Yo estoy buscando la muerte. ¿Y por qué? ¿No? O sea, te gustaría si de repente... No sé, o sea, el proyecto de que... Ustedes saben que... ¿A qué te refieres con eso de que estás buscando la muerte? No, porque dándole una respuesta a tu pregunta. Ah, ya, ok. Dígate, hay una serie de amenazas que se dan, ¿no? Caramba, con el pensamiento y hasta la muerte. Y yo siempre he dicho, en las plazas, ¿no? Y en los debates. No me mires con cólera por mis ideas. No. Tampoco me desees la muerte. No. Porque todo aquel que desea la muerte, se muere primero. Y soy yo el que te voy a llevar rosas rojas a tu funeral. Estamos por intercambiar ideas. Qué buena, qué buena. Un aplauso para Jaime. Vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, ya saben de que este programa viene gracias a Tambo Films. Vamos a ir a una pausa. Manden sus preguntas y seguimos con Jaime Berastegui. ¡Gracias! ¡Qué buena! Gracias a Tambo Films, una superproductora. Bueno, cuando tú quieras, Jaime, tienes este espacio para que tú puedas decir a la gente, puedas documentar y sobre todo informarnos. Así que cuenta con los estudios de Tambo Fels. Un aplauso para Tambo Fels. Acá dice Walter Miguel. Maita, ¿qué libros recomiendas leer? Bueno, una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Ajá, ahí está. Cuando se compra un libro, ¿no? Necesariamente hay que buscar. A ver, no te lo dicen. El autor siempre dice su carrera o su profesión, pero nunca dice cuál es la línea política que él sigue y filosófica. Entonces hay que buscar eso. Y una vez que uno ha encontrado de ese libro, ¿no? La posición política y filosófica del autor, ya sabe lo que está leyendo y ya sabes si vas a defender o vas a refutar lo que has terminado de leer. Eso es lo que yo hago con los libros que tengo. Lo voy separando. Uno en el campo del socialismo y los otros en el campo del capitalismo. Pero ambos tengo que leerlos. Y a eso se llama saber leer. ¿Llegaste a leer la Biblia? En parte. En parte. ¿Dónde la situarías tú? ¿En qué campo la Biblia, por ejemplo? Bueno, yo parto de estos principios. La verdad se demuestra. La mentira se impone. Y si nosotros analizamos las sociedades, desde la primitiva, la esclavista, la feudalista, la capitalista, la Biblia surge en la sociedad esclavista, en la segunda sociedad. Y la Biblia, la religión, Dios, no se demostró, sino se impuso. Figúrate. El esclavista le decía al esclavo si creía en Dios o no. Y el esclavo, por decirle la verdad, no, lo crucificaban, lo denominaban hereje y lo quemaban vivo. Aquí en el Perú, la Santa Inquisición, ¿qué hizo con nuestros antepasados? ¿No? Le preguntaron si creían en la Biblia, si creían en Dios. Y los antepasados le dijeron, no, yo creo en la luna, en el sol, en la lluvia. Y por eso, no, caramba, comenzaron a seccionarle las extremidades. Y bueno, vamos al lado político. ¿Cómo ves ahora la izquierda actual en el Perú? Bueno, la izquierda... ¿Crees que esta vez se va a unir? No, no. Van a hacer un frente que pueda... La izquierda está jugando su rol histórico. La izquierda no ha traicionado. Ese es el rol histórico de la izquierda. Y si no, hacemos un poquito o no de historia y en el mundo, el que instauró la izquierda fue Maximiliano de Robespierre en el Parlamento burgués francés. Lo denominó izquierda a los burgos, a los jacobinos. y lo denominó de derecha a los rezagos de los señores feudales, los girondinos. Y son los burgos los que desarrollan el capitalismo. Y son los burgos los que desarrollan la industria. Y son los burgos los que someten al obrero, a la plusvalía y al plusproducto. Entonces, la izquierda está jugando su papel. Por eso es que la izquierda participa con este Estado. Y este Estado, obviamente, es un Estado de una clase dominante al servicio de este sistema. Más no de las grandes mayorías. Ahora, ¿se puede decir que vivimos un sistema capitalista? No. ¿Por qué no? Porque el Perú no tiene industrias. El Perú solamente es exportador, ya lo dije, creo, de recursos primarios. y ¿quién es el que exporta el Estado bajo consignas y condiciones de los inversionistas? Es decir, se llevan la riqueza pero dejan una propina. ¿A quién? Al Estado. Al pueblo no le llega nada. Todo es para el Estado. Entonces, por eso es que la pobreza se acentúa cada vez más y la desocupación no solamente en el Perú sino en todo el globo. Hoy en día la tecnología de punta, la globalización, la digitalización, la automatización está en pocas manos y eso agudiza más. ¿Por qué? Porque separa al hombre de una empresa porque una máquina le va a hacer los productos que le hacen los trabajadores. ¿A dónde van los trabajadores? Van a engrosar el campo de la informalidad y como informales ¿a qué se van a dedicar? a la especulación, al acaparamiento, a la alteración y eso no es conveniente para el Estado ni para el sistema porque para eso están ellos. ¿Y tú crees que se deba eso a la Constitución? ¿Tú harías algún cambio en la Constitución? y mira acá los medios le llaman cambio a las reformas. La Constitución política del Perú no ha cambiado. La Constitución política del Perú lo que ha sufrido durante estas 20 décadas son reformas pero no cambios. Los cambios son estructurales. Cambiar la Constitución es cambiar la propiedad privada por la colectiva. eso ellos no lo van a permitir. Entonces lo que hay son reformas. ¿Para qué? Para que se acentúe un poco más tanto el sector estatal como el sector privado. Jaime si te dijera para ti ¿quién fue el mejor presidente del Perú? ¿Quién crees que fue? Bueno para mí ninguno. Uy no pero si tendrías que elegir uno. Mira si tendría que hablar de uno de tantos el menos malo te diré que fue Velasco. ¿Qué crees que hizo bien al Perú Velasco? Bueno instauró el capitalismo de Estado y el capitalismo de Estado tiene tres características subsidiar expropiar y estatizar y estatizar. Eso en algo supera el capital privado pero de ahí a tratar de desarrollar al Perú no lo hubo. Bien bueno vamos a hacer una pausa comercial vámonos con el spot de Café Gutini y ahí continuamos contigo y hablando de la política actual y de cómo se podría una segunda vuelta te estás imaginando qué personajes políticos entrarían a la segunda vuelta vamos a una pausa así que compartan compartan denle like a la página y seguimos con buena cara hoy he vuelto a sentirte ausente me lastima tu interés hoy he vuelto a sentirte ausente 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 está mi café voy por un cafecito qué sería de mis canciones sin mi café Gutini máxima inspiración café Gutini doble motivo para quedarte en casa muy bien gracias a café Gutini queremos agradecer también acá dice grande Jaime hay que apoyarlo Ismael Arias buena pregunta por qué las grandes y grandes industrias no quieren piedras en su camino dice acá a ver ese Jaime está fuerte vienes de hacer cuántas charlas o cuántos debates en la Plaza San Martín ahora bueno son incalculables no pero ahora hoy día hoy día tuve dos debates y qué tal bien excelente Jaimito nuestro intelectual del pueblo interesante maestro de maestros y qué temas hablaron hoy día en la Plaza Martín bueno más que todo sobre la situación política mundial cuéntanos un poco eso a ver cómo la estás visualizando ahora por ejemplo en Estados Unidos claro te veo que te estás cuidando creo que Jaime te estás cuidando vamos tienes este espacio para que te sientas libremente es un espacio democrático porque veo que estás como un poco cohibido así que siéntete libre de poder expresarte este es tu espacio vamos suéltate suéltate parece que un aplauso para Jaime veo que te estás cuidando mucho las formas vamos dale Jaime vamos la gente agüita agüita la gente quiere sangre ¿no? eso no la gente quiere ahorita carne hermano porque vamos carnecita danos carnecita por favor cuando hablamos por ejemplo de la política mundial del frente externo hay que ver de que en el mundo entero hasta hoy en día después de la sociedad primitiva que duró seis mil años desde la esclavitud hasta hoy en día no se ha podido constituir un país sea socialista o capitalista no la hay yo escucho en las líneas cariográficas de que Alemania los países escandinavos o nórdicos ¿no? o como Norteamérica son países desarrollados o no existe un país desarrollado no existe un país capitalista ni tampoco socialista lo que existe son en el mundo no y en cada país dos clases sociales una clase conformada por grupos de poder que detentan la economía detentan la riqueza a costa del trabajo de la mayoría y la mayoría que lucha que lucha por recuperarlas ahora bien estas mayorías son las que un gran sector hacen el trabajo productivo es decir las que transforman la materia prima a producto las que colocan el valor agregado ¿no? pero esta clase ¿no? dominante capitalista es la que controla ese trabajo productivo con instrumentos de especulación ¿cuáles son estos instrumentos? la bolsa comercial la bolsa de malones el mercado bursátil la banca las financieras el fondo etcétera entonces controlan la riqueza la materia prima controlan la tecnología la máquina y controlan el producto y obviamente lo controlan al trabajador el trabajador según la organización internacional del trabajo es 8 horas ¿verdad? pero este orden este sistema le paga una hora por ejemplo en el Perú le pagan 30 soles un jornal de 30 soles ¿no? a un trabajador a un obrero y las 7 horas no remuneradas para el gran capital es el excedente utilidades ganancia para el obrero ¿qué es? plus valía sus horas de trabajo no remuneradas y aparte del producto que elaboran no le dan nada se llevan el producto es decir no solamente se llevan plus valía sino también plus producto eso origina lo que es lo que dice Carlos Omar que el motor de la historia es la lucha de clases y eso en el mundo se va agudizando te cuento este es un espacio cultural si tú llegaras a ser presidente del Perú ¿qué harías por la cultura y en especial por todos los artistas que están viendo este programa te cuento que este programa lo ven muchos artistas porque acá los promocionamos y sobre todo pues todos sus eventos sus propuestas acá también hacemos una difusión ¿qué harías tú? fíjate la cultura tiene sello de clase ¿pienes que es elitista la cultura aquí en el Perú? fíjate la cultura tiene sello de clase hay una cultura alienante y hay una cultura progresista la cultura alienante es la que en un 80-90% nos la da los medios de difusión y la cultura peregrisista es la que expresa el arte ¿no? de lo que está pasando y se transmite a través de cantos o se transmite a través de teatros lo que está pasando con el movimiento obrero campesino etcétera etcétera esas son las dos clases de cultura obviamente que yo me tengo que inclinar por la cultura progresista pero eso es dañino para ellos pero ¿qué acciones así concretas tú harías? porque nos estás contando un panorama un poco más amplio pero así tres acciones que tú harías por la cultura por los artistas del Perú claro y sobre todo por los niños también evidentemente incentivar ¿no? la cultura científica ya darle una partida económica a la cultura para que esta pueda llegar a los vastos sectores populares y de esa manera crear conciencia ¿no? de su realidad de su identidad ¿por qué? porque hay una identidad que lo plantea este sistema y hay otra que lo plantea los sectores progresistas ¿qué es identidad para este sistema en este orden? es ¿no? la puntualidad la honradez etcétera pero ¿qué es identidad para el socialismo? es el contacto del hombre con la riqueza que se traduce a un trabajo digno es la comida el abrigo la salud la vivienda la familia etcétera ahora una pregunta que acá me están haciendo es ¿qué harías tú para combatir la corrupción en el Perú? bueno primeramente cambiar la carta magna cambiar la DLEIS cambiar la constitución política del Perú la piedra angular el sistema económico cambiar lo privado por lo colectivo eso no va a permitir el Estado no lo van a permitir los grandes inversionistas ni siquiera los grupos de poder acá en nuestro país ¿por qué? ¿por qué no podrían permitirlo? ¿sabe por qué amigo? porque fíjate cambiar la carta magna es darle la razón a los sectores productivos sería desarrollar el campo y a mí por ejemplo como grupo de poder no me conviene la competencia no me conviene que como yo tengo empresa la tengan otros porque los costos caen donde hay competitividad los costos caen entonces eso yo no lo voy a permitir igual este sistema no va a permitir que un país tan rico como el Perú se industrialice porque yo ya no podía penetrar mis monopolios ya no podría hacer y no funcionaría mi libre mercado interesante interesante ¿te gustaría postular a la presidencia del Perú? fíjate ¿qué harías con los si sigas el presidente ¿qué harías con los expresidentes del Perú? ¿serías drástico con ellos? no, no, no no, no yo tendría que evaluar el análisis que he hecho ¿no? y ver el problema con objetividad es decir ¿qué haría yo con ellos? no, yo no tendría que hacer nada con ellos lo que yo tendría que ver es fundamentalmente cómo desarrollar al país ¿y qué implica desarrollo del país? desarrollar a las fuerzas productivas para que éstas sean las encargadas de manejar la balanza comercial las exportaciones e importaciones y de esa manera estabíamos hablando de un proceso de industrialización del país que eso es lo primero mire interesante acá dice Joel Díaz ¿cuántos libros leíste Jaime? acá también este hay otra dice bueno música de Víctor Jara o Silvio Rodríguez ¿Víctor Jara o Silvio Rodríguez? ¿cuál te gusta más? ambos ambos dice ¿qué opinan del señor Turri? y dice acá políticamente a ver ¿qué opinas del señor Turri? bueno mis respetos mis respetos y mi solidaridad no solamente a él sino a todo lo que una u otra manera aportan a la cultura ¿cómo sería la transición de la propiedad privada a la colectiva? bueno lo dice bien claro los lineamientos ¿no? del materialismo histórico que primero se tiene que industrializar al país si no no puede haber socialismo primero es la industrialización luego recién viene la socialización de estos medios de producción y la tercera etapa y final es una sociedad sin clases sociales donde el hombre ya no explota al hombre sino a la naturaleza como siempre fue interesante acá dice Jaimito ¿debe ser obligatoria la vacuna contra el COVID en el Perú? no no la debe de ser acá a ver dice ¿cuál sería la consecuencia por el préstamo de los 11 mil millones del Banco Mundial? es que la banca no te presta así nomás la banca presta para ganar eso es en este orden eso es legal para ellos por ejemplo la banca en el Perú te pagan el 2% y te cobran el 20% eso es legal para el sistema acá dice mira buenas noches dice Saldaña Noemí Saldañas dice buenas noches ¿qué relación existe entre el determinismo materialista y el determinismo económico? yo en primer lugar parto de la dialéctica y cuando hablo de la dialéctica estoy hablando de que nada tiene un fin ni tampoco un principio todo está en evolución tanto la vida orgánica y la vida inorgánica el que tiene un finito es la metafísica y la metafísica es completamente idealismo a ver acá dice el señor Jaime saludo de su labor difusión de la ciencia en específico de las ciencias sociales acá dice Jaimito ¿qué pasa? suelten hay unos troles ¿qué le dirías a los troles hermano? bueno un saludo para los troles también mi solidaridad es su chamba están chambeando están a sueldo claro sí tú sabes muy bien que detrás del sueldo o detrás del jornal están nuestras ideas eso es podemos ser todos obreros pero hay un conflicto entre obreros porque hay obreros que siendo obreros defienden el capitalismo acá dice ¿qué opinas del filósofo José Carlos Mariategui? bueno caramba Mariategui hace un gran aporte en sus 20 tomos y fundamentalmente en ideología y política y en los 7 ensayos pero aparte de eso Mariategui y la prensa y los medios no lo dicen Mariategui participa en la tercera internacional convocada por Lenin en 1919 participa en sus 8 congresos y de ahí dejó de ser socialista y pasó a ser comunista por eso es que rompe con esa alianza que tenía convidoso Rabines wow mira acá dice por ejemplo ¿qué opinas del triunfo en Bolivia? ¿qué opinión tienes sobre la coyuntura en Bolivia? ¿crees que eso va a percutir un poco en Perú? sí no solamente en Perú sino en toda Latinoamérica y en el mundo entero ¿por qué? porque hoy en día este sistema que impuso como una presidenta interina a Janine Áñez le salió mal pensando de que Janine Áñez por pertenecer al movimiento misionero mundial con la cruz la Biblia y Dios comenzó a reprimir al movimiento Aymara eso prácticamente fue un revés una pérdida para el sistema para Trump no dudo de hacer eso impuso y eso hizo que ellos lleven como candidato a Carlos Mesa que prácticamente fue arrasado ¿por quién? por David Choquehuanca uno de los representantes del movimiento campesino Aymara y como vicepresidente y como presidente obviamente a Luis Arce hoy en día Áñez ya quiere salir está viendo la manera como salir de Bolivia pero ella tiene que rendirle cuentas por los crímenes cometidos que ni su Dios lo va a salvar lo va a mandar al infierno ¿crees que el peruano ya despertó? todo peruano está despierto ¿no? si te refieres a una cuestión política recuerda que en el peru de repente no hay las grandes movilizaciones que hay en Chile en Bolivia y en muchos países pero en el peru hay un esclarecimiento ideopolítico que no la tiene casi ningún país hay un avance ideológico que no la tiene ningún país y eso es importantísimo en una segunda vuelta si te tendrías que elegir entre el Turri y Anca ¿por quién elegirías tú? bueno dígate cualquiera Anca ahorita debe estar feliz comparta comparta cualquiera de los dos no tienes que decidir ¿sabe por qué? porque ambos están dentro de este orden y de este estado no son opuestos te das cuenta pero tienes que elegir uno por eso cualquiera de los dos listo 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 bueno y ¿cómo tú te imaginas ya vamos a ir terminando ¿cómo te imaginas una segunda vuelta? a ver más o menos tú que ¿cómo puedes predecir? ahora hay precandidatos todavía no conocemos no pero ya podemos pero yo estoy viendo una carta más o menos haciendo un análisis con el gobierno actual el gobierno actual no invierte para perder dentro de ese orden el que invierte invierte para ganar o sea yo digo ¿qué está invirtiendo Vizcarra? está invirtiendo un bono económico ¿pero a cambio de qué? a cambio de un voto político son 8 millones ¿te llegó tu bono? no 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 ay no Dios mío tu canasta tampoco canasta solidaria tampoco 8 millones ¿verdad? que están recibiendo el bono Ponte que Vizcarra y esto creo que va a ser así se viene a inclinar por una organización o una organización se viene a inclinar por Vizcarra y creo que yo creo o no que es si no me equivoco juntos para el Perú donde va Pedro Caterian ¿y quién crees que es el candidato de Vizcarra? por eso te digo hasta donde yo te voy analizando ¿sí? Pedro Caterian me parece que es ¿y Forzay no te parece que es un...? no porque Pedro Caterian ya habló coordinó esa es una primicia claro no es que lo dicen los medios ¿no? ok entonces y justamente por defender esa posición a Caterian no lo manipularon en el Congreso por eso digo este Vizcarra está invirtiendo ¿no? para ganar no está invirtiendo para perder una segunda vuelta por ejemplo Forzay Belmond ¿quién crees que ganaría? entre Forzay Belmond ¿sí? sí porque Forzay ha perdido en la victoria está muy Forzay ¿no? la prensa la prensa le dice que no ha perdido y que puede ser presidente mira ¿a dónde lo han conllevado a él? ¿a dónde lo han llevado? él ha debido a seguir en la victoria y ahí ¿en el equipo de fútbol? no, no, no claro no pero viendo a él como alcalde prácticamente no tiene esa capacidad porque un alcalde tiene que tener ¿no? por lo menos un poco de lo que es estadística ver el problema de fondo y ver el problema de coyuntura es solamente ver el problema de coyuntura y no funciona eso tiene que proyectarse tiene que convocar el problema de la informalidad es un problema estructural y global ahí tiene que reunirse el presidente los alcalde gobiernos regionales porque es a nivel nacional que bueno que bueno mira este vamos ahora a hacer un anuncio te cuento que tenemos un evento este 30 quedas totalmente invitado y ya vamos cerrando el programa para que nos digas más o menos quién crees que puede ganar estas elecciones uy qué miedo listo vámonos con la propaganda para este 30 acá dice wow qué opinas de la prensa basura uy cuidado con eso no nos vayan a censurar para este dice acá Jaime el peruano sabiendo que tiene que ya estamos ahora sí vámonos con el spot ajá bueno nada todavía nada dice acá profe cómo piensa industrializar el Perú claro claro o sea el Perú para industrializarse tiene que atravesar por una serie de cambios y reformas y esa serie de cambios y reformas son conflictos sociales parte del desarrollo de las ciencias humanas entonces ese conflicto obviamente va a hacer que se desarrolle la micro la mediana y la gran industria y eso es un costo social un costo económico y obviamente un costo político acá dice qué qué nos podrías decir sobre la igualdad de género bueno la igualdad de género y sobre el malgrato a la mujer qué solución sería la correcta bien la igualdad de género es una herramienta instaurada por este orden social a través de los medios y obviamente de este estado el problema para los amantes de los sectores progresistas el problema no es de género el problema es de clase y qué es eso así como hay mujeres explotadoras hay mujeres que son explotadas así como hay gays que son explotadores hay gays que son explotados así como hay lesbianas que son explotadoras hay lesbianas que son explotadores entonces el problema es de clase no es de género ¿tienes temor de ir a la cárcel? no no ok porque si me mandan a la cárcel por mis ideas caramba sería un privilegio me estarían honrando ideológicamente wow interesante mira jaimito jaime perdón jaime tengo para ti un obsequio uno de mis libros así es que bueno yo he escrito cinco libros y este es el último que puede editar el año pasado es el arte de ser libre así es que te lo obsequio yo sé que tú eres un gran lector ¿qué libro me recomendarías leer? primeramente agradecerte por el obsequio y en segundo lugar decirte lo que te dije que para poder recomendarte primeramente veas los principios es decir todo inicio en la lectura para poder fundamentarnos en el desarrollo hay que ver los dos principios ¿no? leer las tres partes integrantes ¿no? de la economía de un de un sector y de otro sector por ejemplo filosóficamente hay que leer las dos concepciones ¿no? tanto la concepción divina como la concepción materialista y de acuerdo de cómo vas leyendo vas tomando posición por una de ellas pero tienes que leer ambas igual en economía tienes que leer a Adam Gessler pero hasta ahora no me has recomendado ni un libro ya te estoy recomendando uno así a ver uno mira las tres partes integrantes del marxismo donde está la economía la filosofía y la sociología y por otro lado en el campo del sistema capitalista te recomiendo que leas la riqueza de las naciones de Adam Gessler interesante interesante bueno ahora sí estamos con el spot a ver si ok bueno este acá la gente está diciendo para cuándo una escuela de líderes acá también le están diciendo buenas noches el modelo ¿qué modelo económico debería aplicarse en el Perú? otra de las preguntas fíjate en el mundo entero solamente yo conozco dos modelos económicos el modo de producción capitalista de Adam Gessler con la propiedad privada y el modo de producción no socialista con la economía colectiva planificada no conozco otra interesante ¿y cuál tú crees que sería? obviamente puede ser colectivo buena buena bien 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 bueno acá dice a ver grande el profesor Jaime dice acá muy buena entrevista mira tienes un montón de seguidores así que te pediría que por favor te fijas a la cámara y les mandes un saludo a toda esa gente que te sigue ¿qué le podrías decir por favor? a esta cámara ¿sí? por favor tienes ahora hay cuatrocientas hay trescientas setenta y nueve personas conectadas ¿qué les podrías decir? claro ¿qué mensaje? vamos a los jóvenes en especial claro evidentemente evidentemente en primer lugar para las nuevas generaciones ¿no? y y a estos jóvenes que en esta oportunidad ¿no? nos están viendo decirles de que lo importante sobre todo esto es la organización sea en el campo barrial en el campo estudiantil o en el campo laboral porque cuando un joven se organiza se está esclareciendo cuando un joven se organiza está tomando responsabilidades para con la sociedad y obviamente va aprendiendo de lo que es la situación política interna y externa y es eso el inicio para que ellos puedan estar esclarecidos y poder afrontar lo que es la vida entendiendo entendiendo que vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza para poder aportar a la sociedad ¿por qué? porque el ser humano el hombre es un ser psicobiosocial y por eso luchamos ¿por qué? porque somos bio porque necesitamos de la naturaleza y buscamos ¿por qué somos social? porque nos necesitamos unos a los otros ¿y por qué somos psico? porque tenemos un encéfalo craneano tenemos neuronas conocimiento inteligencia para preguntarnos si siempre en el Perú hubieron ricos y pobres para preguntarnos ¿por qué el Perú que es la tierra más rica del globo ¿por qué es que tiene 33 millones de pobres? ¿no? ¿por qué? ¿por qué la informalidad y la desocupación? si el Perú tiene por ejemplo unas 200 mías que no la tiene nadie un material hidrobiológico que no la tiene nadie y por eso el Perú es uno de los primeros en la producción de harina y pescado entonces poniendo eso como ejemplo ¿no? y es de mucha importancia que los jóvenes asuman una responsabilidad orgánica política ideológica interesante un aplauso para Jaime entonces ¿tú le recomendarías a los jóvenes que hagan política de qué manera? llegando a sus propios partidos tal vez entrando a partidos ya conocidos ¿qué aconsejarías? por ejemplo yo quiero iniciarme en la vida política ¿qué me aconsejarías? ya lo dije perdón ya lo dije en parte no podemos saltar a lo político sin haber pasado por lo reivindicativo tenemos que desarrollar el marco reivindicativo porque es en el marco reivindicativo donde vas a analizar qué cosa es el Estado qué son las instituciones públicas cómo se manejan las carteras los poderes gobiernos regionales y municipales es en el marco reivindicativo donde te vas a esclarecer una vez que estás claro recién puedes pasar al marco político y luego al marco ideopolítico ideológico a eso se denomina lineamiento de masas mira para finalizar ya dime acá dice ¿cuál crees que es el final de Vizcarra? ¿cuál crees que va a ser el final de Vizcarra? el final de Vizcarra va a ser el final de todos los gobiernos de turno lo que está haciendo Vizcarra no es nada ajeno al Estado el problema no es de Vizcarra el problema es que el Estado como instrumento del gran capital obliga a que Vizcarra haga lo que está haciendo pero no solamente Vizcarra sino todos los mandatarios pero vamos ¿cuál crees que va a ser su final? porque como que lo llevas al vamos ¿crees que va así como oye pero a mí me pareció irresponsable esa pregunta ¿tú crees que se va a ir a Canadá? mira en primer lugar Vizcarra está en el Perú ya te estás cuidando yo te he escuchado Jaime en la Plaza San Martín y ahí sí wow fíjate acá veo que te estoy cuidando Vizcarra lo que está haciendo es legal para el Estado porque si Vizcarra se va a prisión si es acusado después de investigarlo ¿no es cierto? ¿quién en primer término ¿quién lo va a investigar? dos ¿quién lo va a denunciar? ¿quién lo va a juzgar? es su propio Estado entonces yo me pregunto ¿cómo es que su propio Estado lo va a juzgar a él? ¿crees que lo debieron vacar? fíjate ¿quién lo va a vacar? ¿el legislativo? el legislativo no tiene autoridad quien tenía que vacar a Vizcarra es el movimiento popular pero no el Congreso no cabía o sea perdón no había las condiciones para un juicio político no y eso lo desbarató el propio Vizcarra y lo desbarató su propio asesor Pereira en la cual no pusieron contestar claro pero tú crees o sea la pregunta es ¿crees que lo debieron de vacar? ahora fíjate yo creo que si a él lo hubiera vacado no hubiera cambiado nada el rumbo hubiera seguido igual el problema es que si alguien vaca a un presidente es que tiene que contar con unas propuestas ¿verdad? no hay propuestas de parte del legislativo permíteme decirte algo estos nueve partidos que tienen sus representantes ahora en el Congreso se han puesto ahí con unas propuestas que le han hecho al pueblo ¿cuáles eran esas propuestas? primero cambio de constitución dos anular la inmunidad parlamentaria tres la libertad de los presos que lo planteaba UPP la libertad de los presos políticos y cuatro cadenas perpetuas para los corruptos de eso nada se dice ahora entonces ¿cómo yo puedo hablar de vacancia si yo mismo le estoy negando al pueblo lo que ellos han votado por mí es decir no estoy desarrollando las propuestas por la cual el pueblo a mí me ha elegido interesante mira bueno ya vamos cerrando acá tienes bastante gente que te quiere dice acá con estos excelente jaimito colectivo viva el perú te apoya dice jaime chévere dice china primer productor de harina de pescado bueno mejor no sigo leyendo quiero que me censuren la página acá está rima y acta un saludo para la gente de rima y acta la gente de rima y acta se hace presente también ajá ahí está y sobre todo pues este toda la gente linda que te quiere dice acá que habla el callao que perdió las doscientas millas yo creo que jaime te parece si te invitamos en otra oportunidad para que podamos debatir para que puedas esplayarte un poco más y nos traigas más carnecita si te parece ya que se está acercando pues prácticamente las elecciones así es si este bueno entonces me dicen que ya está el spot vámonos con el spot